Bueno parceros, ¿cómo vamos? Una vez más en su canal Gaming Colombia, hoy con nuestro personaje Kronos Asakura. El día de hoy les traigo una guía de LBO bastante fácil. La mayoría de las personas cuando se van a subir a 200 piensan que deben estar metidas todo el tiempo en peleas con un montón de gente y no necesariamente es así. Usted puede subirse monocuenta y puede subirse ganando muchísima, pero muchísima experiencia. Si quieren saber cuál es la técnica que yo utilicé para subirme 199 a 200 muy rápidamente, fueron como día y medio. Si lo hubiera hecho con juicio, juicio en mediodía, en un día lo había subido. Quédense para el resto del video. Bueno parceros, lo primero que deben tener en cuenta es que no es absolutamente gratis, no es totalmente gratis, requiere de cierta inversión en algunos de los casos, pero también puede hacerse con cierto nivel de drop. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la posición de menos 19, menos 53, específicamente en el SAP del cementerio de Bonta. No es difícil llegar, les voy a mostrar por acá. Ustedes lo único que deben hacer es con una pócima de Bonta venir hasta esta posición. Yo normalmente vengo hasta la taberna de Paquemante o vengo al barrio de los panaderos, en el taller de panaderos y bajo un poco. Después vienen hasta su derecha y suben derecho por acá. Tienen que tener muchísimo cuidado si entran a esta zona porque en toda esta parte agreden los monstruos y en esta parte creo que también. Bueno, en esta parte no tanto, en esta parte sí agreden bastante. Entonces, una vez logremos llegar a nuestro destino que es el SAP, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la siguiente posición. Vamos a tomar hacia la izquierda, vamos a avanzar dos mapas y vamos a empezar a subir. Después de que logremos llegar a esa posición, lo único que debemos hacer es luchar contra un pequeño monstruo. Yo sé que muchas de las personas conocen estas POS porque en esta zona es donde se viene a aleviar muy comúnmente. Es lo que todos conocemos como la zona de Troll, ¿cierto? Es donde están estos Trolls y donde la gente viene a aleviar cuando son nivel bajo y vienen de Leecher. Leecher es un término que se utilizaba en el Dofus 2 cuando se hablaba de un personaje que no atacaba. Simplemente estaba diseñado para pasar turno. Lo único que debía hacer era pasar turno y así subía de nivel, ¿cierto? Que son hoy en día los personajes que hablamos por ahí que son full sabiduría. Bien, lo que vamos a hacer es en esta posición. Entonces, vamos a hablar contra ellos, pero obviamente en este caso no me va a dejar pelear porque lo que necesito es una insignia. Yo siempre hago lo siguiente. Está esta que es la insignia de Trollorama, ¿cierto? ¿Por qué no me la deja comprar? La insignia de Trollorama. Ah, muy bien. Dice que cuesta 950 camas. La verdad, creo que no es la de Trollorama la que vamos a estar necesitando, sino la de Trulens. Como ustedes pueden ver, aquí la encontramos por un precio de 7000 camas. Pero yo siempre vengo acá, voy al mercadillo y en el mercadillo vamos a encontrar la de Trollens en 3000 algo de camas. Uy, yo no tengo nada de camas. Bien, entonces, vamos a venir acá y le vamos a dar luchar contra Trulorama. Aquí tienes y vamos a entrar a esta posición. Aquí va a estar nuestro otro Trollorama. Vamos a entrar a atacarlo, como ustedes pueden ver ahí. Aparece un aproximado de 600.000 de experiencia, que es lo que normalmente nos va a dar este monstruo. Igualmente debemos tener en cuenta que lo importante es hacerle los retos en lo posible. Si nosotros hacemos los retos, va a ser muchísimo más fácil subir de nivel. En este caso, Trulorama tiene ciertas formas de pelea, ¿cierto? Y debemos adaptarnos a cómo pelean los monstruos también, para que no nos vaya mal. Y si no, el problema va a ser después para avanzar. En este caso, los retos están muy fáciles de utilizar hechizos y gastar todos los pavos. Como ustedes pueden ver, hasta el momento no ha tenido mayor complicación. Y lo único que debemos hacer es continuar pegándole. Pero, cuando ya comienza a transformarse en hologramas, es cuando nos va a dificultar. En este caso, lo encontramos fácilmente. Y lo único que debemos hacer es nuevamente pegarlo, ¿cierto? Por aquí tenemos que le queda esto de vida. Le vamos a pegar por acá. Le vamos a quitar esto. Y esperemos matar sin ganar fad. Muy bien. En este caso, nos acabamos de hacer un millón de experiencia. Obviamente, yo tengo experiencia por más. Pero, ya podemos pelear contra Trulens. Y Trulens es este pequeño que va a estar acá. Y Trulens nos va a dar dos millones. En lo que el otro nos daba 600 mil de experiencia, Trulens nos va a dar dos millones de experiencia. Lo único que debemos hacer es darle por acá, aceptar. Voy a intentar hacer el reto. No lo garantizo porque, la verdad, sí es bastante complejo con estos monstruos. ¿Qué tiene Trulens? Con Trulens, como ustedes pueden ver, nosotros le vamos a pegar aquí a él fácilmente. Y lo único que debemos hacer es continuar pegándole. Después del primer turno, es donde va a entrar la complejidad del asunto. Don Trulens tiene una cierta forma de pegar. Por eso, si nosotros tenemos un personaje que pegue en masa, va a ser muchísimo más fácil matarlo. Porque ese personaje nos va a facilitar la vida. En este caso, yo que soy simplemente un Zellor, para mí es un poquito más difícil llegarle a pegar. Porque él comparte los daños con sus compañeros. ¿Cierto? Entonces, para mí es un poco más complejo intentar matarlos fácilmente. Pero igual, como comparten el daño, pues poco a poco los vamos a ir matando a todos. Lo importante es lo que les digo. Si logramos hacer los retos, pues es muchísimo más fácil. Tenemos la ventaja de que nuestro personaje, que es este Zellor, reenvía los daños. Y, pues que tampoco nos están quedando demasiado lejos. No voy a utilizar en este caso momificación. ¿Por qué? Porque la momificación muy probablemente dañaría el reto. Y la intención es que podamos hacer el reto de gastar solo SPM. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar pegarles lo máximo posible y alejarme para que no me dañen en ninguno de los dos retos. Pues la verdad, son bastante importantes ambos para que ustedes puedan ver cuánto podemos llegar a ganar. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a pegarle por acá a este gordito. Vamos a pegarle a este otro. Y nos vamos a alejar un poco. Vamos a pegarle esto. Saltamos acá. Como ustedes se pueden dar cuenta, él se cura. En este caso le pegamos 200 y se curó 700. Con algunos de los hechizos que le lleguemos a pegar, corremos el riesgo de que se nos pueda llegar a curar. Lo siguiente que vamos a hacer es venir por acá. Vamos a venir acá. Ah, yo ya me tiré el de los PM. Bueno, peguémosle por acá, peguémosle por acá. Y alejémonos lo máximo posible. Vamos a intentar matarlo rápidamente. Bien. Como ustedes se pueden dar cuenta, no son difíciles de matar. También nos tiramos el reto. Bueno. Ah, es que yo no... Es el problema que uno le coge el tiro. Y se me olvida que en algunas ocasiones gana peada simplemente por pegarle cualquier cosa. ¿Se ven? Por ejemplo ahí. Eso debo tenerlo muy en cuenta porque con eso me va a tirar bastantes retos de aquí en adelante. Bueno. Ya como podemos verlo, tenemos a 400 de vida. Tenemos la ventaja también que tiene debilidad esa fuerza. Tiene menos 5 a la fuerza. Lo devolvimos a su lugar y vamos a pegarle a ver si lo matamos rápidamente. 473. Nos acabamos de ganar 1.940.000 de experiencia. Como es la primera vez que le ganamos al señor Trulens. Vamos a aceptar porque también nos da esta recompensa de los logros. ¿Cierto? Que sería matar a Trulens. Ya casi vamos a subir de nivel. Entonces como les digo, lo que deben hacer es no comprarlos precisamente aquí. Y recuerden que Trulens es el que nos va a dar la mayor cantidad de experiencia. Vamos a atacar nuevamente a Trulens. Si nos alcanzan las camas, 4000, 3400. Va a quedar con 1000. Y pues vamos a hacerlo ya con una cámara un poco acelerada. Para que ustedes se puedan dar cuenta la facilidad con la que vamos a subir de nivel en este caso. Venimos por acá. Nos curamos un poco. Y pues vamos a atacarlo así a ver qué pasa. Bueno, parceros. Entonces, cuando nosotros tenemos un personaje que ya es de un nivel más o menos avanzado, 160, 180. En el caso en el que yo lo hice con el 199, cada una de estas peleas nos va a estar dando aproximadamente entre 5 y 7 millones. Dependiendo de la sabiduría que tengamos y la facilidad con la que la hagamos y tengamos los retos. Una pelea de estas normalmente se demora 2 minutos, minuto 40. Dependiendo de qué tan rápido fue usted y qué tan rápido sea su procesador. Lo que quiere decir que si usted tiene las suficientes camas para mantenerse dentro del rango de lo que es participar en estas peleas. O sea, para comprar las insignias de Trulens. Obviamente va a progresar bastante rápido. Si no las tiene, pues obviamente se las puede dropear también. Peleano contra Trulorama. Que las de Trulorama son mucho más baratas. Pero pues son complejas de dropear. Entonces, parceros. Por el día de hoy. Esa es la guía que les traigo. Es bastante fácil subirse en este punto. Yo lo logré subir de 199 a 200 en menos de lo que canta un gallo. Entonces, espero que a ustedes les funcione. Y nada, parceros. No olviden suscribirse. Espero que les esté gustando el contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que este fue Gaming Colombia.